Dándole la bienvenida acá a un conocido periodista, a Fernando, que ha querido dar este paso a la política, a este paso a, casi diría yo, a predicar la necesidad de los argentinos de empezar a transformar esta Argentina. Creo que estamos abordándonos y terminando un ciclo, lamentablemente, de una manera muy negativa y es el desafío a todos nosotros que podamos dar este salto cualitativo para el país. Y en ese sentido está Fernando predicando, casi diría yo, como un predicador, la figura de Mauricio Macri de cara al 2015 y, bueno, de una figura que ya tiene mucho para mostrar, entre ellas una gestión exitosa de la Ciudad de Buenos Aires, y es la idea que se trata de trasladar para el futuro de la Argentina. Yo tengo una larga relación con él desde hace muchísimo tiempo, antes de que sea presidente de Boca. Yo no tengo ninguna función de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, ni estoy afiliado al PRO. Yo soy un voluntario de este espacio en el que trata de contar las cosas por las que pienso que Mauricio tiene que estar. En el futuro yo puedo estar en un lugar o en ninguno. No es mi prioridad, no es mi ambición. Mi único objetivo es que el espacio con Mauricio Macri a la cabeza gobierne la Argentina a partir del 2015 y no me ata a ninguna situación. Estoy con los representantes del PRO en cada una de las ciudades. Vengo del 9 de julio, de Junín, de Bragado. Voy para San Nicolás y San Pedro. La idea es charlar, charlar con los voluntarios, charlar con ustedes, contarles lo que me parece, pero no me lleva a ninguna otra ambición que no sea difundir el proyecto de Mauricio. El PRO, sin experiencia, sin experiencia y con un candidato que no venía de la política hace dos años, estuvo a punto de ganar la ciudad de Córdoba. El PRO el año pasado, en las elecciones de la ciudad de Mendoza, terminó segundo con 25 puntos, los radicales con 33 y en la elección anterior habían sacado 53. El PRO es fuerza mayoritaria en la provincia de Entre Ríos. Alfredo de Ángeles ganó las últimas elecciones. El PRO es fuerza mayoritaria en San Juan, donde Cáceres es diputado y acaba de ganar también las elecciones, las últimas elecciones. El PRO es imbatible en la capital federal. El PRO va a ganar las elecciones en unión con el radicalismo en la provincia de Santa Fe. Lleva 13 puntos de ventaja Miguel del Cero. Mauricio es una de las figuras más codiciadas hoy y depende de la encuesta, por el valor relativo que tienen las encuestas, está primero o segundo. No hay pueblo del país, no hay pueblo del país. Acabamos de hacer una unión en Neuquén con Pechiquiroga y con un candidato nuestro, López, en Neuquén. No hay lugar del país donde no haya un local del PRO, que tiene, por supuesto, identidad política en las 24 provincias argentinas, donde no haya un local donde haya gente que está motivada y que salga todos los días a tocar timbre. Te voy a decir algo más, puede sonar soberbio. Como estructura, la primera fuerza del país hoy movilizada es el PRO. Ninguna otra, ni los históricos peronismos o radicalismos están tan movilizados como el PRO. El PRO tiene una estructura extraordinaria en todo el país. Gente movilizada y motivada para ganar las próximas elecciones como las va a ganar. ¿Y Lita tiene esa mirada común? Con Mauricio, sin ninguna duda. Si no, no formarían parte del mismo espacio. Por lo menos para ir a primarias, cada uno, por supuesto, concentrando su individualidad. Pero, a favor, va de suyo y vos tenés que darte cuenta que una foto del tamaño de la del otro día es porque en charlas previas han coincidido en puntos comunes que tienen que ver con el sentimiento mayoritario de los argentinos. El 70% de los argentinos, por encuestas, siempre muy relativas a las encuestas, pero encuestas al fin, dicen que la gente quiere cambiar. Y el cambio significa respetar las instituciones, la división de poderes, entender lo que significa la libertad en todas sus manifestaciones, respetar los derechos humanos. Así que me parece que en esas coincidencias están absolutamente de acuerdo. Y me parece que para recuperar la República nosotros tenemos que estar de acuerdo en eso. Después veremos si la ruta la hacemos a lo ancho o a lo largo, si la ruta tiene que tener 20 metros o 14, después lo discutiremos eso. Da la sensación que hay algunos candidatos en el frente opositor al de Mauricio, algunos que intentan disfrazarse tratando de engañar, habiendo sido funcionarios hasta hace poco de este gobierno, y otros como Scioli, claramente que es el candidato que aparentemente pondrá el gobierno. Nosotros vamos a competir. Si este es el peor momento del kirchnerismo, a mí me da la sensación que el kirchnerismo a la sociedad argentina siempre demostró que estuvimos mal. No sé cuál fue el mejor o el peor. Yo creo que ahora se acrecientan los problemas porque es más nítida la realidad, porque es un gobierno que se despide y se despide atropellando todo. Pero no creo que le haya hecho bien a la Argentina a este tiempo, nunca, en ningún momento. Estuve reunido porque yo tengo una buena relación con él de otro tiempo, como colegas, como periodistas, con su hijo, que estudió en mi escuela, que trabajó conmigo. Lo noté un hombre muy preocupado por la situación actual. Le destaqué que, por lo que me contaban nuestros compañeros, esta es una gestión que ha sido aceptada por la ciudadanía de Pergamino. Charlamos sobre puntos comunes, está afligido por la situación que vive el país, que vive la provincia. Se ha esmerado para poder vivir con recursos propios. Y la verdad que me gustó poder encontrarme con alguien con el que nosotros teníamos puntos comunes en cuanto a lo que pensamos de la Argentina, sino que pudimos recordar viejas historias de amigos comunes del periodismo que nos unieron durante mucho tiempo. La verdad que fue muy agradable la visita, muy generoso él en atendernos, y muy abierto para entender los problemas de la situación. Este es un espacio en formación. No, no, no hablamos, de luego no hablamos de cuestiones electorales. Es muy prematuro hacerlo. Lo que sí es cierto es que este es un frente electoral que a partir del sábado muestra una imagen de amplitud y de generosidad para todos los que quieran mirar adelante una Argentina distinta.